Hola hola muchachos, el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes ya que voy a estar decorando mi sala Así es que espero que se queden conmigo hasta el final de este video y pues vamos a empezar muchachos Y pues como pueden ver voy a empezar con mi chimenea Muchachos ya puse mi guirnalda en la chimenea y es que de verdad me costó bastante ponerla Ya que la repisa no tiene ningún tipo de clavo ni nada, ningún portillo Así es que tenía que comprar unos ganchitos de plástico para poder poner mi guirnalda Muchachos y esta guirnalda dorada la estuve consiguiendo en la tienda de Marshalls La mera verdad que estaba súper económica y está súper hermosa Pero déjenme les cuento bien rapidito Lo más que me motivó a comprarla es que yo tengo unas coronas del mismo material que la guirnalda Entonces eso fue lo que me motivó a comprarla Aunque ya al último me di cuenta que estaba súper súper pesada Se me hizo muy difícil ponerla Como pueden ver aquí estuve tratando de amarrarla con los ramilletes de mi otra guirnalda Pero aún así ella se venía hacia delante tan pesada que estaba Entonces lo que hice que la amarré con los alambritos que cuelgo mis esferas Y fue de la forma que quedó muchachos porque de verdad que fue bien difícil Mi hijo me estaba ayudando a ponerla, a detenerla, pero aún así se venía Entonces bueno, gracias a Dios pude acomodarla y yo quedé súper feliz El resultado me encantó y como les digo que esta guirnalda me encantó Porque tengo mis coronas que compré el año pasado Tengo dos pinitos También estuve comprando unos ramilletes hermosos del mismo material Parece como si fuera cristal cortado Pero realmente es como plástico con brillito Pero están súper hermosas muchachas Y bueno, como pueden ver aquí ya casi termino de colocarla Aunque aún así se venían para abajo Yo estaba como aquí, ay, quédate por favor Pero no, está súper pesada Y bueno, como pueden ver ya terminé de colocarla Y miren muchachas que hermosa se mira Y bueno, ahora voy a estar colocando estos nutcrackers Que me encontré en la Home Goods Muchachas, estos me encantaron Cuando los vi dije tengo que comprarlos Ya que tienen el color de la decoración que voy a estar haciendo Que es blanco con dorado Muchachas, me encantaron Como están, el pinito Están súper bonitos Aparte también estaban súper económicos Y bueno muchachas Aquí está una de las coronas que estuve comprando el año pasado Como pueden ver Está súper hermosa Yo pensé que la iba a estar usando El año pasado Ya que estuve decorando rojo con dorado Pero pues no, no me dio la oportunidad de usarla Así es que este año estoy súper feliz Porque las voy a estar colocando aquí En mi decoración Y la mera verdad que me encantaron Como se miran Les da un toque muy elegante Bueno, a mí se me hace, ¿verdad? Muy elegante Muy especial Muy bonito Ya que parece como si fuera cristal cortado Brillan muy bonito Así es que yo estoy súper feliz Como es que se miran Y bueno, como siempre Voy a estar usando mi nacimiento Como pueden ver Es muy chiquito Pero de verdad que está hermoso Así es que este va a un lado de mi árbol Y bueno, ahora voy a estar colocando Estas letras que dicen Merry Christmas Estas las voy a estar colocando Aquí donde está mi chimenea también Ahora voy a estar colocando Estos pinitos que conseguí En la Hobby Lobby Y los voy a estar colocando Aquí en mis linternas Estas linternas Las estuve consiguiendo En la tienda de Target Eran doradas Pero mi esposo Me las estuvo pintando plateadas Y yo quedé súper enamorada Ya que pues es el color Que tengo en mi casa Plateado Blanco Cafecito Y bueno Él me las pintó plateadas Y yo quedé súper feliz Con ellas Y bueno Como pueden ver Coloqué los pinitos adentro Y bueno Como pueden ver También voy a estar reutilizando Mis fundas Ya que las doradas Las estuve usando el año pasado Estas blancas No las usé Porque usé rojas Pero sí muchachas También las voy a estar reutilizando A mí me encantan Mis fundas Están súper bonitas Pues nada más Las uso una vez En esta temporada Que es Navidad Así es que No están maltratadas No están feas Y es por eso Que las voy a estar reutilizando ¿Ok? Y bueno Aquí tengo estos ramilletes Con cristal cortado Bueno Aquí tengo estos ramilletes Que tienen Y parece Como si fuera cristal cortado Pero no Son pedacitos de plástico Con brillitos Y las hace ver Súper bonitas Y bueno Aquí la coloqué En mi jarrón Del ginger jar Lo voy a estar colocando Aquí en la mesa Muchachas Tenía ganas De comprar una tabla Más grande Para poner Mi decoración Pero desafortunadamente No la encontré Así es que Pues así lo voy a estar colocando Y como pueden ver Aquí tengo Mis dos pinitos También Que son Del mismo material Que mi guirnalda Que mi coronas Y pues Que mis ramilletes Y pues como pueden ver Estos pinitos Los voy a estar colocando Junto al ginger jar Aunque si van a estar Muy apretados No sé si después Mejor los muevo De aquí O ya los dejo así No sé Voy a estar mirando ¿Ok? Y pues hemos llegado Al final De la decoración Aquí de mi sala Muchachas Espero y les haga Haber gustado A mí me encantó Cómo quedó Y pues Gracias por haberse quedado Conmigo Hasta el final Nos vemos En un próximo video Muchachas Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau!